Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muy bien, vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque señores, yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa. Mire qué bonito, tengo un vestido negro y oro bordado con cristales, divino, es de Claudio Cozano, que anda por acá, gracias Claudito. Los anillos son una belleza, mire qué lindo, espero que se me da vuelta uno, ahí está, es un arma de defensa parece. De joya Richard y cuida mi piel, la doctora Mabel Tabarit, una maravilla, 48090219, bien, ni en la ruguita, ni en la ruguita. Bueno, ¿cómo están chiquilines? ¿Bien? Ay, tenemos una mesa fantástica hoy, fantástica. Me peinó Leo Cosenza, muchas gracias Leo, y me maquilló Gladys Andrade, maravillosos los dos, una maravilla. Les recuerdo que pueden acompañar el minuto a minuto de esta mesa en nuestras redes sociales. Muy bien, si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precios internacionales, joyería Richardi, de mi absoluta confianza, total confianza. Locutora, por favor, y tape. Joyería Richardi te paga hasta 75 mil pesos el gramo de oro, y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Es momento de pensar en tu futuro y en el de tus hijos. Hacé ya la ciudadanía italiana desde tu casa, con el estudio de abogados Pozzo Ruggeri, sede en Roma y en Buenos Aires. Locutora, por favor. Expandí tu horizonte laboral y profesional al mundo. Pozzo Ruggeri simplifica vía exprés tu ciudadanía hasta obtener el pasaporte. Pozzo Ruggeri, más de 20 años de excelencia. Seguilos en Instagram, arroba ciudadanía punto italiana punto ya. Muy bien. El sueño de tu casa propia, o tu cero kilómetro, puede ser realidad. Locutora e-table. La cuota es mínima y si adjudicas, no pagas más. Suscríbete en autocrédito punto com. Disfruta de tu casa propia. Explora en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Sí, señor, es posible. Vagó Más, la línea de suplementos vitamínicos de Vagó, te invita a descubrir Vagó Más Calma. Y con ingredientes naturales que te ayudan a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Locutora Itay, por favor. Vagó Más, más voz. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche, Vagó Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día. Vagó Más, más voz. Muy bien. Un beso al señor Andrés Sánchez Ibarra, que es de Siete Lulas. Hoy tengo una mesa, pero usted no se la puede perder por nada del mundo. Para estar con nosotros. Oscar Martínez, Mariano Martínez, tres Martínez juntos. Carola Reina, Freddy Villarreal y Emiliano Pinzón. ¿Cómo se llama esto? Besaza. Un consejo, mi amiga de toda la vida. No se lo pierda, yo sé lo que le digo. Es una amiga que se lo recuerda. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Y para ustedes, este besito. Me gustó mucho el otro día. Silkei Mundial, mi color es K, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. K, color premium, el color que siempre, siempre soñaste. Jock de color en tu pelo. K, color clásica, master collection. Colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento. Más nutrición, brillo, suavidad y color. K, color clásica, master collection. Enamorate de estos colores fabulosos. De Silkei Mundial. ¡Gracias! 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 Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. El señor Oscar Martínez. El señor Mariano Martínez. El señor Mariano Martínez. La señora Carola Reina. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El señor Freddy Villarreal. Y el señor Emiliano Pinzón. ¡Bravo! 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 Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Bravo! Muchas gracias, chicos. ¡Bravo! 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 Para ustedes. El señor Mariano Martínez se llamaba Ricardo Mariano Martínez. Ah, mirá vos. Mi papá se llamaba Ricardo. ¡Bravo! Tres Martínez. Bueno. No sé lo de manos, digo yo, porque es capaz que estamos descubriendo una familiaridad oculta. ¿Y cómo estás, Pinzón? Muy bien. Muy bien. Sí. Es la primera vez, tuve un par de indicaciones. Traiga saco, no traje, tanto con saco, me queda mal. Que no coma. Así que me dijeron que no tenía que almorzar o que cenar. Ah. No, no. Sí. Ah, bueno, entonces agarranco. ¿Por algo en particular? No, con la mano. No, no. Con la mano no, no. Después cuando te ves grabado, es verdad que decís, ¿por qué comí tanto? Claro. No, pero estoy bien, por suerte estoy muy bien. ¿Renunciaste a la televisión? No, no, no. Cambié de horario nada más. Ajá. Tanto en la radio como en la tele. Ajá. En la radio estaba trabajando a las seis de la mañana. Por indicación médica me dijeron que debo dormir, entonces pasé a la tarde. Sí. Y en la tele hacía a la mañana y pasé a la noche. Así que estoy bastante bien. Estás bastante bien. Bueno. Y vos, Freddy, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Sigue con los mosqueteros? Seguimos con los mosqueteros, este, todas las noches. Estuvieron en Córdoba, perdón. Estuvieron en Córdoba, ¿no? En Carlos Paso. Fuimos en Córdoba, fuimos la comedia más premiada, gracias a Dios. Que viene. Muy graciosa. Sí, es una comedia angelada que cayó en un momento especial. Sí. Es nueva versión, ¿no? Es una nueva versión. Sí. Porque a veces me preguntan algunos periodistas o críticos y qué mochila están llevando. Sí. Y yo trato de señalar de que ellos hicieron una gran obra. Sí. Miguel Ángel Solá, Leirado, este... ¿Qué más estaba? Grandinetti, ¿no? Grandinetti, ¿no? Grandinetti. Y Hugo Arana. Y Arana. Y ellos hicieron Mosqueteros del Rey. Nosotros también estamos haciendo nuestros Mosqueteros del Rey y es una obra muy actualizada. Sí, sí. Muy divertida. En cuanto al ritmo, a la música. Sí. Es diferente, pero estamos haciendo los mismos Mosqueteros. Sí. Y con un singular éxito, gracias a Dios. Bueno, buena hora. Y una comedia de prestigio. Muy, muy, muy contento. ¿Y el texto está ayornado o es el mismo texto? Mira, prácticamente es el mismo texto, pero hay compartimientos estancos que tiene cada uno de los actores. Por ejemplo, a mí, que lo debes conocer a Manuel González Gil, mucho. Sí, claro. Es el autor. Me dio, quizá conociendo lo mañero que puedo ser yo al ser de la camada de humoristas y demás, me dijo, este es tu espacio para que vos crees en esta parte algo que creas necesario hacer y que te sientas identificado con esta obra. Me dejó ser. Y hoy por hoy, cuando la hago y veo que la gente la recibe y aplauden, me llena de orgullo por la libertad que me dieron, por la confianza y porque me dejaron ser dentro de un lugar donde yo, le digo, siempre tengo un freno de Manu, porque se llama Manuel, muy grande. El artista cómico tiene que ser más adoctrinado, a veces. Entonces, porque siempre le encontramos una vuelta más a las cosas, porque la vemos de una forma rebuscada y creemos que podemos dar más aún y a veces que no, que es hasta ahí. Pero eso nos pasa a muchos actores comediantes. Vos sos un especialista. Pero hay actores dotados para la comedia que se engolosinan. Yo he trabajado y he dirigido a actores. Claro. Si los convoqué es porque me encantan, pero había que... Sí, 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 un freno de Manu, yo digo por Manuel. Claro, está bien. Sí, sin freno, trabaja, sin freno. Y para terminar, te digo... La gente se ría carcajadas, querida. Sí, eso sí, eso se busca. Pero para terminar, te digo que me encanta también desmitificar el actor cómico que puede hacer un muy buen drama. Sí. Porque yo, antes de ser cómico, fui actor dramático. Y el actor cómico tiene que ser un gran actor dramático. Charles Chaplin mostraba el drama. Y sos un gran imitador vos también. Y eso es más difícil también, pero no, hay mejores que yo. El señor también es muy buen imitador. Sí, sí, claro. Pero te puedo asegurar que... Carico es buenísimo. No, sí, sí. Una vez lo imitaste aquí a Ana Sandrini, ¿no fue? Sí, puede ser. A Ana Sandrini, que viniste al programa. A mí me parece mentira tenerte aquí, Oscar Martínez. Me parece mentira. ¿Cuántos años hace que vengo? Que no estés en Madrid. Pero hace un tiempo, hace años. ¿Cuántos años hace que te fuiste? Hace tres años y medio. Que se fueron. Tres años y medio. Tres años y medio. Tres años y medio. En septiembre va a ser cuatro. Después nos vas a contar que te llevo a emigrar. Pero he venido, he venido ya tres veces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta vez vine a trabajar, a hacer promoción de una serie, y otra vez he venido a pasear. ¿Y vos cómo sigue con la obra? Nosotros seguimos con Tom, Dick y Harry en el multiterráneo. Qué graciosa la obra, eh. Sí, la estamos pasando bien, quince meses llevamos ya. Empezamos por el verano y bueno, seguimos. Y hasta por Cabrén, ¿no? Por Nico, por Cabrén. Claro, sí. Sí, 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 la pasamos bien. Muy bien inteligente. Muy graciosa. Yo me reía carcajada, mirá. Sí, viniste, fue hermoso. Están en el multiteatro, ¿no? Seguimos en el multiteatro con Maffi. Sí. Estamos muy bien, la verdad, muy agradecidos. Y vos haces un... Yo hago un unipersonal. Un unipersonal. Un unipersonal. Sí, por primera vez. ¿La primera vez que haces un unipersonal? Sí, ahí sola. Soy la jugadora de toda la cancha, meto goles, defiendo, hago referí, hago, soy todo. Me gusta el fútbol. Me animé y la verdad que estoy súper contenta. Ahora de estas flores que veía, me voy a acordar porque, bueno, se llama Okasan, que quiere decir madre en japonés. Ah. Y es una obra de la primera vez que a mí es algo mío, un proyecto personal que además produzco. Y que me lo trajo una amiga en una novela preciosa de Mori Ponsoui. ¿Qué quiere decir el título? Okasan quiere decir madre en japonés. Ah. Y trata sobre el diario de viaje de una madre cuyo único hijo a los 21 años se va a vivir al Japón. Ajá. Y es el viaje de esta madre, yendo a visitar por primera vez al hijo, a ese lugar totalmente maravilloso y extrañado y raro y, bueno, como la vida misma. El hijo es el mismo, pero no. Y la vida es la misma, pero no. Y entonces yo tengo un hijo que vive afuera. ¿Ah, sí? ¿Dónde vive? En Madrid. Ah, en Madrid. Y mi amiga, a la que se le ocurrió la idea, Sandra Durán, de hacerla también, tiene una hija que vive afuera y nos enamoramos de esta novela. ¿Le va bien a tu hijo? A mi hijo le va muy bien. Y además tengo la felicidad de que yo esta obra la estrené en junio del año pasado. Sí. Y ahora la reestrené en el picadero. Y Rafa, que es mi hijo, era el único que no había podido venir porque tenía trabajo en España. Sí, sí. Él es jefe de producción allá. Bueno, pudo venir Rafa y él lo conoce. Y fue realmente... ¿Se conocen? ¿Se han visto? ¿Se ven en Madrid? No, no. Nos hemos visto mucho en Madrid, pero nos hemos visto mucho en la vida. Ah, sí. Mucho. Cuando viajaste a Madrid por Rafa, nos vimos. Nos vimos. Y bueno, nos hemos visto. Él sabe y conoce a Rafa. Claro, conozco de chiquito. De todo. Y entonces el hecho de tenerlo a Rafa presente ahí fue realmente una cosa como de que floreció, ¿viste? Decís, ahora terminó de florecer este jardín porque él fue el motor, digamos, ¿no? Y es tan bueno hacer teatro con algo, un tema personal porque... ¿En qué teatro estás diciendo? En el Teatro del Picadero, los viernes a las 22.15. Esa es la cortada, ¿no? Sí. Porque lo que uno cree que es la historia de uno, al representarlo y ponerlo fuera y hacer que sea ya un hecho para todos, primero te distancia de tu propia vida en el buen sentido y después ves que la compartís con tanta gente y hay tanta gente a la que le pasa eso. Estar solita en el escenario, qué terrible. Sí. Te olvidás las letras, no tenés quien te ayude. Mirá, Andrea Garrote, que es una gran actriz que hace mucho Unipersonal, me dijo la vez pasada, ¿viste, Carola? Es como nadar en aguas abiertas. Sí, sí. Y yo que me gusta mucho nadar, me parece una metáfora hermosa porque realmente a veces está más picado, a veces ves la boya, decís usted por llegar y a veces nadás muy placenteramente. Es una experiencia hermosa y algo que hago desde el corazón y que creo que me salió muy lindo. Está precioso la vida. Te vamos a ir a ver, te vamos a ir a ver. Es divina. Vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimena, adelante, querida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver qué tenemos. Mire, muestro la servicio, es un arreglo floral. Sí, muy lindo. Muy origami. Sí, muy origami, tal cual. Muy origami, sí. Muy origami, sí. Bueno, tenemos de entrada unos cuadraditos, unos triangulitos de... No sabía, yo no sabía... Unos triangulitos con un queso brie, con una especie de compota de peras. De primer plato tenemos un solomillo con una trilogía de batatas y calabaza. Y de postre tenemos un flan de coco. Muy rico. ¿De coco? De coco. Ah, no me gusta el coco. ¿No te gusta el coco? Ay, no sabía. Mira, hay tiempo para que haya fuego. ¿Qué otra cosa puedo comer? Ahora vemos que te hacemos un panqueque dulce de leche. Eso me gusta, eso me encanta. Ah, me parece que tuvo éxito. Me parece que tuvo éxito. Bueno, para todo panqueque dulce de leche. Panqueque. Panqueque. Panqueque y flan. Y flan, perfecto. Van las dos cosas en el plato. El coco fuera. Qué lindo todo. No, no, no. Qué lindo todo. Qué lindo todo. Qué lindo todo. Qué relajado todo. Qué relajado todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y todas las recetas las pueden encontrar en Recetasas. Muy bien. Pueden empezar, ¿eh? Bien. Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blend, un vino único producido con las mejores uvas del Valle de Uco, que queda Mendoza. Señor, la locutora, por favor. Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malvé con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan como un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por vinos de la luz y distribuido por Tres Blasones. ¿Qué te pasa? No, porque me pidió que no me tire para adelante. Ah, ahí sí está así. Bueno, bueno, está bien. Fue apenas. ¿Cómo te va? Bueno, yo quiero saber por qué nos dejaste, Óscar Martín. No, uy. No, por qué. Me cae de comer, me cae de comer. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? No, no los dejé. ¿Por qué te fuiste? No dejé a nadie. ¿Por qué se fueron? Mira, fue un proceso gradual que tuvo mucho que ver el hecho de que yo viajé a filmar a España en el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Hice entre el 2016 y el 2020 cuatro películas. Sí. Y cada vez que iba, me sentía muy bien, muy a gusto, y empezó a circularme en la cabeza la idea de invertir los tantos en principio. Es decir, en lugar de estar ocho meses aquí y cuatro, o nueve y tres, hacer al revés. Y decir, bueno, estaremos en Buenos Aires tres meses, cuatro meses, el resto estaremos aquí. Después las circunstancias que son muy complejas e infinitas, casi, porque además yo viajaba después a promocionar las películas. No era solamente el rodaje, el ensayo, el rodaje, luego al año siguiente ir a hacer promoción. Que yo empecé a, bueno, a sentirme también un poco en mi casa. En marzo del 21, la pandemia aquí estalló más que en el 20, y se volvió a la reclusión. Bueno, nos vamos en septiembre. Y así fue. Fueron prolongando. Vinimos en septiembre, pero ya yo tenía por delante un año de trabajo seguro. Y, por otro lado, llego aquí el 15 de septiembre del 21, y el día siguiente me llega la comunicación de que me habían otorgado la nacionalidad. Cosa que, para intentar quedarse a vivir y trabajar, es fundamental. Porque yo cada vez que iba, tenía que hacer la visa de trabajo, bueno, lleva tiempo, vaya, ya, vuelve acá, tienes que ir al consulado. Y, además, obviamente, tiene un tiempo de duración determinado. ¿Qué pasó? Que después de la pandemia, que fue, como en todas partes, un golpe durísimo para la industria nuestra, empezó a haber restricciones. Que si vos convocabas a un actor o a una actriz que no fuera español, había que tener razones muy de peso para justificar por qué no lo podía hacer un intérprete español. Claro, exacto. A mí me cambió radicalmente eso porque yo pasé a ser ciudadano español. Por supuesto que la ciudadanía argentina no la pierdo, no se pierde nunca la de nacimiento, pero para los efectos de trabajar, de los contratos, de rentas, etcétera, 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 me facilitó muchísimo. Sí, sí. Así que ahí vinimos, ahí yo tomé la decisión de poner en mente la casa, y ya nos volvimos con la idea de que íbamos a quedarnos en Madrid. Pero digo, fue, no teníamos nosotros en la cabeza, estábamos fantaseando la idea, pero no teníamos en la cabeza la idea de hacerlo así, tan como fue. Un poco las circunstancias nos obligaron. ¿Pero cómo te recibieron en este año? ¿Te recibieron con los brazos abiertos? Sí, 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 la vendimos. Sí, el recibimiento que te hicieron fue maravilloso. Bueno, a mí me otorgaron la nacionalidad de manera honorífica, como la tiene Ricardo, como la tiene Campanella. Ah, sí. La tenían también Daniel Rabinovich y Marcos Musto, dos queridísimos amigos que extrañaremos hasta nuestro último día en este plano. No le litieron. No le litieron. Entonces, bueno, eso sí, porque lo que pasa es que yo había ido mucho, había ganado en San Sebastián, había ganado tres veces en Málaga. Las películas funcionaron mucho. ¿Pero se produce el desarrollo? ¿Se produce? ¿En qué sentido? En el sentido que de pronto, ay, quisiera estar en Buenos Aires, mis amigos, la gente que quiero. ¿Lloraste alguna vez? ¿Lloraste? No. No, no, no. Por empezar, si sos nostálgico o pensás que te puede atacar la nostalgia, mejor no te vayas. Claro. Entonces el que se autoexilia sabe y hace un cálculo de costo-beneficio, digamos, ¿no? Sí. Porque yo en realidad gané en calidad de vida, en tranquilidad. Allí el ánimo social es otro, la gente está contenta. La seguridad, la inseguridad no existe, la seguridad es muy... Y el tono, la tonada... ...que realmente amás también. Porque a veces el desarraigo tiene que ver con que uno deja de hacer lo que está haciendo en su propio país y va a probar suerte con otro tipo de actividad en otro lugar. Claro. Vos te fuiste con el afecto más preciado que es tu propia carrera y tu profesión. Ah, mira, que me llevo en la profesión. Claro, en la profesión. La profesión y el hecho de que se me valore y se me considere para trabajar. Exacto. Esa es la verdad. ¿Y hablaste español enseguida? No, no. Además, hice una sola película donde mi decisión fue hablar como ellos. Sí. Porque la directora me decía, no, no hace falta. No, sí, un señor que vive aquí hace 50 años no puede seguir hablando, aunque los hay, como si estuviera viviendo en Pompeya. Exacto. Pero yo quería hacerlo, porque además me importaba demostrar que si me salía bien, podía hacerlo. Esto es un tema. Entonces le dije a Inma Cuesta, que era lo que hacía de mi hija, una actriz formidable, y a la directora y al sonidista que estaba con los cascos, como dicen allí, con los auriculares, por favor, me dicen cualquier cosa. Claro, que no sea... No me deje pasar una, claro. Me quisieron poner un coach y dije que no. Claro. Y la verdad es que empecé a hacer las primeras tomas y preguntaba y me decían, no, está perfecto, está perfecto, bueno. Y después, cuando la película se estrenó, en el diario El País decía que yo parecía que hablaba como José César Cristán. Claro. Y dije, bueno, ya está. Tarea cumplida. Pero no me piden eso. No me piden eso. Yo te escuché ahora hablar aquí en reportajes, en notas que te hicieron, y lo que te vende es el... Ya. La griega. La griega. La griega. La griega. La griega. La griega. Vender en buen sentido, ¿no? Sí, no, no, es que... Y además uno va a Madrid y, perdón, a los diez días un poco madrileño. No, pero por ejemplo yo antes que esta hice una serie también, de una persona que vive desde su más tierna juventud, que de mi jovencito hace Nicolás, Franchela. Ajá. O sea, que conoce a su mujer y se casa y tiene toda una historia, digamos, familiar. Y también, claro, es muy difícil si vivís allí decir caballo o decir yo. No, no te sale. Porque además es únicamente argentino. Sí, sí, sí. Y te diría porteño, porque en el interior tampoco... La SC es difícil, la SC es difícil. Esa es... No, esa la abandoné. La C también. La SC. La SC. La SC. Esa es jodidísima. Esa es brava. O Madrid con Z. Sí, pero no es la SC. Bueno, pero eso dicen... Madrid. Diferenciar la S de la C. La S de la C. Esa es Andaluz. Esa es Andaluz. ¿Por qué no? No es lo mismo ascensor, viste? O ascendado, la C, que la S. No, claro. Piden que hablemos como ellos. Sí, es otro momento. Entre otras cosas porque descreen y con razón de que podamos hacerlo bien. Porque por mejor que yo lo haya hecho, algún español dice... No, pero... No, la cantidad de actores que han ido con éxito, además todos con éxito. Sí, como han venido aquí durante décadas, ¿no? Sí. Y lo sabrás. ¿Qué? Españoles que venían y trabajaban aquí. Las compañías españolas aquí. Las compañías en cine. Pero de toda la vida, sí. Y Alberto Closa, sí. Y compañías de teatro. De teatro, por supuesto. Ah, todas, sí, sí, sí. Las arzuelas y todo, sí. El mayor desafío para un actor o una actriz es expresarse con otra voz en lo gutural. Porque Oscar lo puede hacer porque él hasta tiene talentos de imitación. Pero estamos acostumbrados a ver actores que pueden desempeñar otro garbo, pueden desempeñar otra manera de pensar que no es la del propio actor porque está interpretando un personaje, pero todos lo hacen con su misma voz siempre. Es muy difícil encontrar un artista que haga, encima de incorporar a su cuerpo otra postura, otra voz. Bueno, esa peli, donde yo decidí hablar en español, la hago con una voz diferente. Es lo más difícil, por eso lo delimitador estaba adentro. No, perdón, que una vez que Oscar, además de ser compañeros de actuación, de teatro y tal, él me dirigió en tres obras que eran, bueno, una misma. Yo hago algunas cosas, no te digo qué voy a hacer, pero apelo a uno. ¿Te acuerdas que hablaba de una manera particular esa loquita que hacíamos? Sí. Porque para mí como todo lo que tenga que ver con el oído te lleva, ¿no? Como hay algo de, así como el cuerpo, y la voz la tomo como parte del cuerpo, y no digo que cambie tanto la voz, pero que me parece que... Sí, pero el acento, el acento es importante. Es muy importante. Yo hice una película en España que se llamó Doña Francisquita. Sí. Y me doblé yo misma. Horrible estaba. ¿No es una zarzuela, Doña Francisquita? ¿Sí? ¿Qué? ¿No hay una zarzuela que se llama así, Doña Francisquita? Sí. A mí me suena. Sí, es una zarzuela. Ah, es una zarzuela. Sí, sí, sí. Con el eco español. ¿Y cantabas? Es que aquí vino un actor, un director... ¿Le hiciste acá o allá? No, no, en España, Madrid. Ah, ¿y cantabas? No, me doblaron, me doblaron. Sí. Porque había un director que vino acá, que trabajó mucho, que se llamó Benito Perojo, Benito Perojo, que yo había hecho una película con él. Y entonces estaba por filmar esta zarzuela, zarzuela. Zarzuela, tía que se llamó. Y entonces me llamó. Y bueno, nos fuimos allá con Daniel, estuvimos tres meses. Y dejé a mis hijos acá y lloraba todos los días, yo porque no se trañaba. Eran muy chicos, eran chiquitos. Vos eras de las que no te podías ir, ¿ves? Pero fui tan feliz en Madrid, tan feliz. Es que lindo es Madrid. No, con hijos chiquitos. A mí me pasó cuando estuvimos con Art. Sí. Ah, ustedes fueron con Art, sí. Estuvimos un año. Yo estuve un año, después yo me bajé, ellos siguieron yendo. Pero me ofrecieron todo. Teatro en la Gran Vía, todo. Manuela tenía siete, ocho años. Una mano, claro, ¿no? Yo no me podía quedar. Las hijas son todas, son todas mujeres, son grandes, es distinto. Sí, sí. Pero con chicos chiquitos, no. Sí, sí, es bravo. Eso es la historia. Pero yo cuando voy a Madrid a visitar a mi hijo, realmente qué lindo. Cómo me gusta Madrid. Es hermosa, hermosa. Es hermosa, hermosa. Es hermosa. Ah, bellísima, bellísima. Y la gente es encantadora, educada, agradable. Sí, muy linda. Adoran a los argentinos, además, nos adoran, de verdad. Sí, sí, sí. Yo conocí de grande, a los 36, nunca había ido a Europa. Siempre me encanta Brasil. Cuando tuve algo de plata, empecé a viajar a Brasil. Me lo recorrí todo porque amo. O sea, tengo algo con ese lugar que me encanta. Y de grande fui a Madrid y me quedé enamorado. Quiero estar acá. Pero no vivir, porque en realidad me pasa eso. Soy medio nostálgico y me encanta estar acá. Y es muy loco porque mi padre... La cocina española. Mi padre es una madre de Madrid. La cocina española es maravillosa. No, claro. Jamón crudo. Jamón crudo. Sí. ¿No les pareció que a veces la edificación te hace acordar algunas calles? Te hace acordar Buenos Aires. Sí, obvio. Hay algo. Digamos que Buenos Aires tiene mucho de Madrid. Claro, claro. Exactamente. Tiene mucho de París y tiene mucho de Italia. Sí, pero es muy loco porque mi padre también trabajó y vivió mucho tiempo en Madrid. ¿Tu padre era productor? Mi padre era productor. Y yo viví en Madrid a mis cinco años. Claro. ¿Cuál de los reina era? Eduardo. Ah, Eduardo. Había dos hermanos. Sí, Alberto, Eduardo, Manolo. Pero bueno, Eduardo, mi padre. ¿Vos dónde viviste? ¿Argentina? Yo viví donde viví. No sé ni dónde vivo ahora que se inundó mi casa. Además, no sé ni dónde estoy viviendo. Mirá. ¿Se inundó tu casa? Sí. ¿Y dónde fuiste a vivir a lo de Merceto por Anga? Primero fui a lo de Mecha. Gracias, Mecha. Porque hoy estaba en el Fitz Roy cuando... Hoy no tengo nada que ver. No, pero porque... Porque estamos... Somos muchas vidas. Una vida, muchas vidas. ¿O no? Yo tengo como... Sí, varias. Tenemos muchas vidas. Varias, varias. Entonces, por eso... Código de muchas vidas. El público que Mercedes Morán fue mujer. Sí, bueno. Y madre de la última hija tuya, no la última, ¿no? ¿Manuela era? Manuela. Manuela, Manuela. Y bueno, cuando se llovió mi casa, y solidaridad con toda la gente, porque hablo con mucha gente, a muchísima gente se le llovió la casa con la última lluvia de fin de marzo. Sí, fue tremendo. Y fue tremendo. Y fue tremendo. Entonces, lo mío no... De ninguna manera quiero, por favor, que esto parezca como una cosa que soy yo sola, ni nada, sino que... ¿Y hoy dónde se fue? Hoy estaba, típico, en el Fitz Roy, escalando con el hijo, se debía en un viaje y había una semana al Chaltén. Típico, ¿no? En el Chaltén. Sin señal, ¿viste? Un colegio. Un colegio. Voy a mi mente. No se va a inundar nunca en esas acturas. Y bueno, pobre, cuando le empecé a mandar los videos, fue increíble, porque nada, un caño pluvial, se tapó, bueno, llovía como a la intemperie en la casa. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? En Montserrat. Ah, Montserrat. Sí, una casa preciosa, con patio, antiguo, pero bueno, fue una catástrofe general, ¿no? Bueno, así que fue fuerte. Así que ahí, primero, me comijó la mecha, después cuando volví hoy, otros amigos, mi amiga con la que estoy produciendo la obra, ahí estuvimos, y ahora estoy en la segunda casa alquilada, por eso digo que ando un poco como, ¿en qué país? ¿Dónde estoy? ¿Se arregló la casa? Y estamos en eso, ahora tiene que secar, estamos en eso, un momento, estamos en eso, pero bueno, va a estar todo bien y me solidarizo con tanta gente que me cuenta que está pasando por la misma situación. La tormenta temporal es terrible, es tremendo. Sí, cambio climático. Creo que es la tormenta del niño, me parece que dura seis meses, ¿no? Sí, creo que es el año. Y ahora, y hoy creo que ya arranca a llover de vuelta un par de días largos. Y creo que es el año del niño, ¿viste? Y ves como que viene el año del niño. El año, pero dura seis meses igual, la tormenta. Acá, por lo menos. Diluvio. Sí, diluvio. Fue increíble. Los mosquitos, los mosquitos, los mosquitos, ¿me entendés? En España ocurre esto, el dengue. En España hay casos tan, no, 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 como aquí, no tanto. No, no, no hay dengue. El dengue es tremendo, te agarra miedo ya. Perdón, pero esto venía, ¿a dónde viví? Además, digo, porque me fui con la valija actual, pero yo viví, a mis dos años me fui a Caracas. Sí. Que es muy gracioso, porque además la autora de la obra que estoy haciendo, Mori Ponsowi, vivió mucho tiempo en Caracas. Ah, sí. Entonces yo hago citas de Caracas y la gente cree que es como mi biografía, mi historia. No, no, mi hijo no se fue al Japón, yo no soy esa mujer, pero hay algo que nos emparenta. Viví en Venezuela, después viví en Madrid, después volví a Venezuela. La mujer del mundo. Después volví acá y después ya como mi padre producía, yo iba a visitarlo y mi padre me llevaba como productor. Sí. Me llevaba mucho a México, mucho a, bueno, a España, a Panamá. Tu padre era actriz también, tu padre era actriz. Mi mamá, mira que loco, mi mamá estudiaba teatro. Y cuando se lo presentaron a papá, se lo presentaron como productor, como que ella le fue a pedir trabajo. Y cuando lo vio se enamoró y dijo, es igual a Federico Fellini. Es Fellini, es Fellini. Bueno, se enamoró del Fellini, pero después nunca laburó mi mamá. Actuó, eso es como unas obras así amateur. Un personaje maravilloso tu madre. Sí, un personaje increíble. Un personaje muy... ¿Cómo se llamaba tú? Gioia. Perdóname que te pregunte. Yolanda, pero toda la vida le dijeron Gioia. ¿El nombre artístico? No, su nombre de nacimiento, su padre italiano, le puso Gioia, que es alegría, joya. Es cierto, sí. Y mi madre realmente... Yo la conocí, la traté. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que partió? En el mediados del 21, junio del 21, pos pandemia, sí, toda una época muy triste. Así que bueno, Gioia realmente iluminaba muchas cosas. Bueno, lo hemos recordado. Sí, qué lindo. Por eso digo muchas vidas. Conocemos. Emiliano, contanos qué está pasando en tu vida. Bueno, tengo Parkinson, ya diagnosticado desde el 2021. Empecé, como todos los Parkinson, aparecen de la misma manera, tanto el rígido como el de temblor. Sí. Uno piensa que es enfermedad de gente grande y que es hereditaria. No es así. No es hereditaria, en un porcentaje menor. Y no es enfermedad de gente grande solamente. Puede aparecer en cualquier edad. Hay un Parkinson joven. Se está averiguando todavía, se está investigando el origen. Nosotros hablamos antes que una tendencia bastante importante tiene que ver con la alimentación y un mal funcionamiento del intestino, que para muchos es el segundo cerebro. Total. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta jugando el fútbol con mis amigos. Yo tengo una vida sana, digamos, tomaba alcohol socialmente. No, no, no. ¿Tenés hijos? Tres hijos. ¿Tres hijos? Tres hijos. Joaquín, Valentín y Victoria, ya grandes, 24, 23 y 16. Ah, grandes, grandes. En grandes. Nada, jugando la pelota, quiero gambetear y no puedo, pero no es que no me sale por... No, el movimiento no me... Intento una segunda vez, una tercera vez, la tercera vez hago movimiento y me caigo, piso la pelota. Sí. Yo trabajaba en ese momento muy tarde en la tele y muy temprano en radio. Entonces digo, debe ser un tema de sueño. Fui a hacer un estudio de la polisomnografía, que se ponen un montón de cablecitos. No te dan ninguna pastilla para dormir, tenés que dormir con la luz así. No dormí o dormí muy mal. Claro. Claro. Cuando voy nuevamente a ver el resultado, me dicen, ¿por qué no vas a ver movimientos anormales? Cosa que pido, por favor, que cambien el nombre. Por movimientos involuntarios, no anormales, que sean trascol. Trascol. Bueno. Así se llama. Movimientos anormales. Anormales. Sí. Entro, voy un 4 de febrero del 2021, voy a ver a la neuróloga, me tomo un par de pruebas. Yo, pero me dice, vos, te lo voy a decirte al cual fue, ¿eh? ¿Qué querés que tenés? Imagino tengo estrés. No, tenés Parkinson. Fue medio atajante. Claro. Igual no culpo. Digo, hay algunos neurólogos que, digamos, para no generar un vínculo, a lo mejor... Bueno, fue sorpresivo, obviamente, y a partir de ahí ya me medicaron. Tardé un año en decirlo, no a mi familia, a mi gente, pero sí públicamente, hasta que un día comiendo con mis amigos, que yo ahora me gustaría un segundito hablar de lo que genera una enfermedad así, lo que te acerca por lo menos a mí, con mis amigos, con mi familia, con gente, me crucé con gente que no me hubiera cruzado nunca, gracias, o por el Parkinson. Y un amigo me dice, Emiliano, ¿por qué no lo comunicás? Vos sos comunicador, hace 25 años lo burás, ¿por qué no lo decís? Y me hizo clic, yo no quería ser un abanderado de esto, pero empecé a comunicarlo en mis redes sociales, ahí apareció una chica que me dijo, mirá, ¿por qué no haces un podcast? Bueno, empecé a hacer un podcast, y empecé a comunicar y se ve que todo lo que fui diciendo que solamente es algo que me pasa a mí, es como yo combato, sacándome un peso encima, con mucha terapia, sin decir, digamos, yo no tengo miedo de decir que tomo antidepresivos, porque cuando te dan una noticia así, viene de la mano, viene el Parkinson y la depresión al lado, porque es un mazazo. Entonces yo tomo antidepresivos, voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, y no tiene de malo decirlo, hay que sacar un poco esos miedos de las palabras. ¿Pero te duele algo? Todo el cuerpo, todos los días, todos los días me duele algo. ¿Todos los días? ¿Todo el cuerpo? ¿La cabeza también? Unos días, no tanto la cabeza, físicamente a mí cada paciente es distinto, me duelen mucho las piernas, las extremidades, pero hay otras personas que no pueden manejar, yo manejo, cada persona, hay enfermos enfermedades, ¿no? Entonces cada uno le pasa de manera distinta. A mí lo que sucedió fue que en todo este tiempo lo dije, no tuve miedo y se ve que he empatizado con mucha gente, que empezó a notar un poco lo que decían ustedes, ¿no? Cuando vos hablás de tu obra, que hablás de tu vida y mucha gente le empezó a pasar lo mismo. Y yo lo veo con optimismo, trato de sacar lo positivo de esta enfermedad y así sea de Alzheimer o de Lela, que lamentablemente hoy no tienen cura, pero nosotros podemos generar nuestra cura, ¿no? No estoy haciendo de gurú, ni de chamán, ni nada. ¿Quién tiene su neurólogo? Yo tengo un neurólogo en este momento, el Parkinson que tengo ahora es atípico, como les dije antes, está en el cerebelo, es un Parkinson más complicado, no significa, por más que uno pueda leer, no se informe por internet en esas cosas porque podés ver cualquier final, está en uno, creo yo que está en uno para combatirlo de esa manera, creo que todos lo tenemos. Y yo soy positivo ante esto, entonces saco justamente eso, ¿no? Yo formé pareja con una chica que sabía que tenía Parkinson, cuando cualquier otro dice, ya está, listo, me abandono, sigo laburando, yo sigo teniendo la vida que tenía antes con limitaciones. Ya no jugué al fútbol, bueno, igual ya el fútbol me iba a dejar a mí en cualquier momento. Pero bueno, vas armándote y buscándote sin echar culpas a nadie, porque a mí, no. Bueno, es la que me tocó y de ahí la enfrento. Nosotros, te interrumpo, perdón, te invitamos porque tuvo tanta repercusión todo lo tuyo, las declaraciones, ¿no? Sí, es verdad. En las redes, en televisión. Yo le dije que había suspendido que renunciaste. No, no, sí, ese fue un mal título, que alguien se olvidó que deja la radio a la mañana, después yo dejé la radio y... No, no, no. Y me dio tanta pena, un hombre joven. No, pero... Tenés que salir adelante. Obvio, no, no, obvio. Es que estás... Esta es una... Yo creo que esta es tu manera de salir adelante. Estuvo muy bien tu amigo. Mi amigo Comunicar, ¿no? El que te dijo que lo comunicase. Porque te hizo bien, ¿no? Me hizo bien a mí. Claro. A mí, hubo una palabra que me dijo la psicóloga en aquel momento, me dijo, sacate mochilas. Sacate mochilas. Y yo me saqué la mochila. Por eso, muchas veces que el Parkinson, el Alzheimer, incluso el cáncer, no se dice. Yo entiendo que cada persona es un mundo, pero te sacás un doble peso. Claro. Porque tenés un secreto de la enfermedad. Si te lo sacás, ya es problema de otro. O sea, digamos, vos no te acercás a mí, eso es otro. Te sacás los que no te bancan mucho, se van solos. Claro. No tenés que decir, che, vos sos malo. No, no, se van. Y los buenos se quedan. Hace no menos de 20 días, mi mamá me llama angustiada porque decía, vos podés creer lo que me dijo el médico, me lo dijo tan crudo que tengo un carcinoma. Y yo digo, pero mamá, ¿cómo? ¿Así nomás te lo dijo? Así como vos me lo estás contando y como Oscar te lo señala que estuvo bien. Y fue materia de análisis cuando decíamos, che, pero el médico tendría que de alguna manera haber sabido que mi mamá, con la edad que tiene, ¿cómo decírselo? Con un libro de Freud bajo el brazo, psicología, con un poco de humanidad. ¿Qué edad tiene tu madre? 84. 84. Tiene un lindo final. Listo, que ya lo paso a aclarar para no hacerme, no hacerlo grande. Y yo pasó el tiempo y le dije, mamá, habría que agradecerle al médico que fue el que te lo dijo de esa manera, porque vos tomaste cartas en el asunto de una manera inmediata. Nosotros también, como familiares, mi viejo, empezamos a entender otro tipo de cosas que deberíamos saber, que medio de holgazán y por no querer ver una realidad, no nos queremos ocupar. Me emociona un poco, hoy mi mamá está en mi casa, la operación fue un éxito y creo que va a seguir muchos años más. ¿Pero eso a vos no te sirvió para ver las cosas de otra manera? Sí, para mi mamá, mi papá y para mí también, para toda la familia. Es que es así, a veces sucede de esa manera, ¿no? Y descubrí un ser angelado, discúlpame, que le mando un beso, que es la mujer de mi hermano, que la descubrí en un rol como si fuese la hija. Así que, Valentina, desde acá hago extensivo este mensaje por todo el acompañamiento que le haces a mi mamá. Qué hermoso. A mi mamá, mucha fuerza y... ¿Está bien ahora? Está muy bien y debe estar ahora moqueando. Obvio. Y mi viejo también. Le mandamos besos. Pero suscribo lo que dijo Oscar, que lo señaló y lo rescató inmediatamente. Él también habló de mi amigo. Estuvo muy bien en decírtelo como te lo dijo. Yo creo que las cosas están bien decirlas como son, pero nunca olvidemos la humanidad. Está bien. Digo, puede ser claro, pero hay algo también de un colchón. Pero en algunos momentos. Yo, ¿sabés qué pensé? De un colchón de amor. Que le dijeron, vieja, correte que te va a atrapallar el auto. Y vos después no podés decir, pero ¿cómo me dijo? No, está bien. Vieja, no importa. Le salió decírtelo así, pero si no te lo decía. Está bien. Pero hay gente... Sí, en otros aspectos yo creo que sí. Pero no sé. No perdamos la humanidad en general. Dios mandó esta circunstancia. El amor, el cariño. Lo que pasa es que es muy difícil. No, no, no. La frialdad en todo. Depende del carácter. Hay gente que se destroza con una noticia de esa naturaleza, ¿no? Sí, a mí me pegó mucho más la segunda vez que fui. Sí. Cuando yo estaba, digamos, no tenía síntomas fuertes. Y le digo, no, porque yo cuando vuelvo a ser el mismo Emiliano, no, para, para, para. El Emiliano que eras, no sos más. Ese día, cuando dije, no me despedí de aquel Emiliano, ahí caí. Ahí caí. Me lloré todo. Yo ya lloré. O sea, eso lo pasé. Tocás el suelo para salir otra vez. Y es muy importante también tener la compañía, no solo de la gente, familiares, amigos, etcétera, sino también de médicos, quinesiólogos. Yo tengo quinesiólogos, profesor de educación física. ¿Te sorprendió que te invitáramos hoy? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Cómo me va a invitar Mirta? Pero bueno. Yo leí en todos lados y dije, uy, este es un personaje. No, no. En el mundo del fútbol, ¿no? Seguro, ¿no? Yo soy periodista deportivo. Entre paréntesis, usted es de independiente, ¿no? Me he enterado. Y yo soy de River. Me he enterado que es de independiente. Usted lo sabe hace mucho tiempo. Está feliz por Independiente ahora. Y yo soy de... Más o menos, no sé. No. ¿Cómo lo invité? ¿Cómo lo invité? Por lo que tengo entendido, no. Independiente está pasando un momento. Más o menos. ¿Un momento? Yo viví una década... Quiero pedir las palabras. No quiero ser tan crudo como lo que yo sostenía recién. Que dejó de ser lo que... Lo que fue. Mira su palabra. Yo quiero... Mira su palabra. Quiero recordar un momento espantoso de mi vida junto a Oscar Martínez. Soy espantoso. Yo soy muy fanática de River. Muy fanática. Sí. Soy muy futbolera. Y estábamos haciendo una obra con Eleonora West, Exler, Ernesto Claudio, etc. Una obra de Arthur Miller bellísima. Bellísima que hicimos. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? El descenso del Monte Morgan. Es la última obra que escribió Miller. Daniel Veronese. La historia de un bígamo. Divina. Era magistrado. Y Wexler era una mujer y yo otra. No viniste. ¿Cómo no viniste? Sí. O vino. No sé. Antes de Amadeus. Antes de Amadeus. Antes de Amadeus. Bueno. ¿En qué teatro estaba? ¿Te acordás? Y estuvimos en el Metropolitán. En el Metropolitán. ¿Eh? En el Metropolitán. En el Metropolitán. Bueno. Nos estábamos despidiendo. Hicimos un festejo de elenco. Y fuimos a Eleonora y allí presencié con el señor, que no era de mi equipo, el descenso de River a la B. No. A la B. A la B. Que yo dije... ¿Te acordás lo que fue eso? No. Si no lo contás. Bueno. Porque no sos de River. ¿Ves? Ahí te digo, no me importaba. Ernesto, Claudio y yo desesperados. Y él hacía chistes. Y yo creía que era como... Que era el fin. El fin. Después una tormenta. ¿Vos sabés que fue lo mejor que le pudo pasar a River? Gracias. Gracias, gracias. En gran parte. Gracias a River. Me van a matar. No, no, no. Está todo bien, está todo bien. La fidelidad del hincha. Más falética que nunca. Más falética que nunca. Totalmente. Hoy River es el mejor estadio de la Argentina. Obvio. Quizás el mejor club, la Casa Blanca. Vamos. Viste que hay un jugador Martínez también. Exacto. Bueno, está el Piti Martínez. Sí. El que hizo el tercer gol. Estamos por todas partes. No, por todas partes. Es una plaga, loco. Es cierto. Exacto. Qué lindo River. Un beso grande River. Sí, sí, sí. La necesito a Jimena que nos siga contando a ver qué tenemos. No, no sirve. Están todos comiendo, Mirta. Muy bien. Sí. Tenemos, es un solomillo de cerdo con una salsita de mostaza y miel. Escuchen, chicas. Con un purecito de arvejas y un milhojas de batata y calabaza. Qué rico. Así que, y está todo hecho con productos increíbles, Mirta. Ah, bueno. Sí. Está buenísimo. Con Día llegas a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, por favor. Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Muy bien. Están marchando los panqueques, ¿eh? ¡Epa! ¡Vamos! ¡Qué dirigente! ¿Ya probaste Torazo? La gaseosa argentina más rica y refrescante al mejor precio. Viví momentazos con Torazo. Locutora, por favor. Experimenta alegría compartiéndola en familia, con amigos o simplemente disfrutando un buen momento. La nueva Torazo viene en cinco deliciosos sabores. Lima, limón, pomelo, manzana, naranja y cola. Podés encontrarlas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano de todo el país. Seguilos en Instagram, arroba Torazo Oc. Torazo, el sabor argentino. ¿Y vos cuántos chicos tenés tres, no? Eres un actorazo también. Sí. Ah, pero yo leí toda tu historia, ¿cómo empezaste? Bien de abajo, ¿eh? Tres hijos. Sí, 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 de abajo. ¿Y chico? ¿Y muy chico? ¿Muy jovencito? A los 15, a los 14. En realidad, a trabajar de actor a los 15, hacer casting 14, 15, profesional 16. Voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que tu mamá tenía 16 años cuando te tuvo amor? Sí, mi mamá que le mandó un beso a lo más grande que hay allá. Aprovechando que hablamos de las madres... ¿16 años? Una nena, una niña. ¿Y tu papá? Y mi papá tenía 18. ¿18? Sí, 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 sí. Siempre... ¿Vive tu mamá, no? Sí, vive. Por eso le mando un beso enorme a mi mamá, lo más grande que hay. Lo más grande del mundo. Y siempre bromeábamos que éramos como hermanos. Sí, es cierto. En muchos aspectos. Para bien y para mal, digamos. ¿Vos sos de la boca vos? Mi mamá era de la boca, de los conventillos, y mi papá. Yo creí... Me crié un poco... Nací en la boca, me crié un poco en la boca. Después me fui un rato a Avellaneda, a Villa Soldati, a Soldati. Después estuve de vuelta en Avellaneda y después me volé solo. Vos tuviste un accidente, ¿no? En una tierra con un colectivo, ¿no? Sí, en Avellaneda a los 9 años. Que te llevó por delante. ¿Cómo fue? ¿Querés contarlo? Sí, sí. Lo conté varias veces. Me atropelló un colectivo... Pero en este programa lo contaste ya. Sí, lo conté. Pero el público se renueva, ¿o no? Sí, sí. Digamos que sí. No sé, yo te la seguía vos la frase, Mirta. No, me atropelló un colectivo a los 9 años. Casi pierdo la pierna izquierda. Sí. Me agarró gangrena. Uy. Porque hubo una mala praxis en uno de los hospitales, el primero que me llevaron. Me enllezaron y yo tenía... En realidad se me había reventado a venas, arterias, todo. Uy, Dios. Qué terrible. Y me enllezaron y bueno, al mes mi mamá se dio cuenta, me llevó al Garrahan y ahí me la salvaron a una semana de que se... Un doctor de apellido Rottenberg. Un doctor de apellido Rottenberg. Rottenberg. Claramente, sí. ¡Ah! Muy bien, qué bien. Y sí, Mirta. 54 años de programa. Qué va. Y bueno, me la salvaron y me contrató pronóstico que me iba a quedar más corta, que no me iba a crecer igual. ¿No pasó nada de eso? Nada de eso. ¿De una marca te quedó algo? Sí, me quedó una marca, tipo una quemadura grande. Pero después se fue disipando y ahora soy cinturón negro de taekwondo, compito. Qué bárbaro. Toda la vida jugar fútbol, al rugby. Me gusta el deporte. Qué loco. Boxier. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo ustedes descubren? ¿Quién te descubren? Yo hice un casting, en realidad hice muchos y no quedaba ninguno. Y a los 16 hago el casting de Canal 9, que puso Romay. Ah, sí. Que era, si querés ser el novio de la nena, que era Valeria Abritus. Ah, perfecto. Veníte a... ¿Qué se habrá dicho? A Herli, tatatá. A Herli 3378. Sí, 3378. Pasaje. 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 Pasaje Herli 3378. Y fui sin mucha expectativa, porque venía haciendo casting privado y no quedaba. Y cuando llego había mil chicos. Y yo fui el número mil, porque te dan un número, y atrás había mil más. Sí. Y cuando me dieron el mil, le dijeron, chicos, lo que están atrás, ya está, se terminó. Hasta acá llegamos. Y bueno, empezamos a entrar. Estaba Jorge Palas. Ah, director. Y estaba, sí, director de muchas novelas de esa época. Estaba Romay y estaba Wocom. Y nos miraban, entrábamos a 20, nos miraban por Fisicurro. Ah, sí. Y después íbamos quedando, hasta que casting de cámara, casting de actuación, casting de etcétera. Y entramos 10 al programa. Y se elegía el novio de la nena que, cuál te gusta más de estos 10 para que quede novio de la nena. Y en dos meses llegaron cartas. Eran cartas en ese momento. No había Twitter, no había Instagram. Y quedé como novio de la nena. Bien, vive. Y ahí arranqué mi carrera profesional. ¿Cuántos años tenías ahí? Eras chico. Y ahí tenía 15. Uy, qué chico. Sí, ahora tengo 45. 45. 45, no parece. ¿No? No. Está muy bien, María. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un personaje tuyo, gracias a un personaje tuyo, Valentín. Valentín D'Alessandro. Valentín D'Alessandro. Yo bauticé a mi hijo. Mirá lo que pega la novela. Mi hijo Valentín se llama. No me digas. Sí, sí. Era el personaje tuyo que estaba buenísimo. Campeones, ¿no? Campeones, sí, sí. La novela que había... Qué linda fue Campeones. Qué éxito, qué éxito. Sí, a la gente le encantaba. Era como increíble. Tu papel estuvo buenísimo. Gracias. Podrías dar 35, tranquilamente. Sería bueno, bien. Sí, perfectamente. Total, sí. Qué bueno, qué alegría. No lo digas más. Esto borralo, borralo. No tengo 45, tengo 35. Qué joven que estás, ¿eh? Aquí no empezaste, los 8. Nosotros compartimos Esperanza Mía, que fue un... Sí. Bueno, yo sabía toda la historia de tu hijo porque hablábamos un montón de eso. Que justo se estaba por ir ahí, ¿te acordás? Exactamente. Ese año se fue. Y vos estabas así, hablábamos. Claro, porque ese año pasó un año sin verlo. Claro. Pero después de la novela... Y vino ahí para visitarte. Después de la novela, que era un exitazo, hicimos teatro. Sí. Y entonces, donde apare... En el momento... Se abría el telón, aparecíamos las monjas cantando y ya era un grito, ¿vos te acordás? Sí, sí. Que era como... Empezamos todas... El estreno con cara de... ¿Qué hacemos con estos decibeles? Todos terminamos con tapones, algodones. Actuábamos con tapones, literal. Y cuando aparecía ya el padre. Cuando hacía el padre, el padre era como... Y aparecía Lali, era como... Y nosotros, te juro, estábamos con problemas auditivos porque era... En serio. Era un nivel de grito. Imagínate, el teatro que era el ópera. El ópera, sí. Lleno, así... A la gente le gustaba. A los chicos... Increíble, increíble. Qué lástima que no se haga más tiras, ¿no? Sí, sí. Y el cierre de Polka también, qué lástima. La verdad que sí. Sí, porque se hacen buenas cosas. A la gente le gusta. Pero ahora con las... ¿Por qué la gente habrá de...? Ah, perdón. Perdón. No quería preguntar si ustedes, los actores, más allá de las novelas o las... Ahora con las series no hay algún trabajo más. Yo siento... ¿Las series? Sí. Sí, no tanto igual. Yo siento algo con respecto a la vieja novela. A mí me encantan las series. Todos consumimos series y están buenísimas y me parece que es realmente la nueva manera. Lo que sí creo que extraño un poco tiene algo que ver con lo colectivo. O sea, cuando vos veías la novela, vos ibas al almacén y estoy hablando, pero era como, che, ¿viste qué pasa mañana? Uy, viste anoche que el médico estuvo por ahorcarla. Había como una sensación de compartir y ahora, claro, es practiquísimo, pero estamos todos viendo nuestras tablets o nuestras televisiones, cada uno a su horario. No existían las plataformas. Claro, pero es... O sea, un programa que funcionaba lo veía el 80% de la gente que miraba la televisión. Pero aún mientras existen las plataformas, cuando hay una novela... Bueno, pero las turcas... ¿Qué va a pasar mañana? Hay algo como de estar con el otro. Estás con el otro un poco acompañado. Sí, es clásico, es como un clásico. Hay algo como en el fútbol, ¿viste? Por ejemplo, en Brasil funcionan bien. Sí, se funcionan bien, ¿no? Siguen funcionando y, bueno, las turcas vienen acá y funcionan también. Sí, se funcionan bien. Entonces es esa. Y las brasileras han funcionado también acá. Bueno, también. Por eso digo, más allá de las plataformas. De que la gente se acompañaba con eso. A eso me refiero. Estabas acompañado en el che, ¿qué está pasando mañana? ¿Qué pasará mañana, no? Pero dime, además eran muy buenas las que se hacían acá. No, eso desde ya. Las tiras eran excelentes. Ojalá que vuelvan en algún momento. Ojalá que vuelvan. Decime, Oscarcito, ¿quiénes son tus amigos en Madrid? Tengo amigos. ¿Hay amigos argentinos en él? Sí, sí, hay muchos argentinos. ¿Sí? Cada vez hay más. Un montón de argentinos hay. Muchísimos. Tengo amigos españoles y amigos argentinos. Sí. ¿Y sos amigo de Antonio Banderas? Sí. ¿No le escribiste una obra vos? Sí, yo escribí una obra, me la va a producir Antonio. Ah, te la va a producir. Estuvimos a punto de que él la hacía, de que yo la dirigía, de que él la dirigía, de que finalmente lo que va a ocurrir, porque Antonio tiene una vida muy compleja, muy complicada. ¿Qué pesa? Muchas cosas. Muchos platitos dando vuelta. Ajá. Entonces, él finalmente lo que va a hacer es producirla. La voy a dirigir yo. ¿Y qué pensás de la Argentina de hoy? ¿Cómo ves? Yo sabía que venía esta pregunta. Yo te iba a decir. Sí, sí. Hablaba la actuación. Hablaba la actuación. Hablaba la actuación. ¿A qué te referís? Cuando decís de hoy. ¿Cómo? ¿A qué te referís cuando decís la Argentina de hoy? La Argentina actual, la actual. A mí me da muchísima pena. ¿Estás al tanto? ¿Voy por leer los diarios ese? ¿Estás al tanto de todo lo que pasa? Sí, sí. No estoy... Totalmente. Tan como cuando estaba aquí. Tan compenetrado, claro. Porque esa fue una de las razones también que me... Por las que me fui, ¿no? Me alivió. Pero hay cosas que alertan y que... A mí que me amargan y que... Yo veo hoy en el diario ayer todo lo que pasó en la 9 de julio. Esa represión. Es terrible. Es feo. Es desagradable que la Argentina haya llegado a ese grado de violencia, ¿no? La Argentina... A ver... La Argentina viene de mal en peor desde hace muchas décadas. Hace muchas, muchas décadas, sí, sí. Llegamos a un punto... O sea, yo me crié en un país que tenía un dígito de pobreza que además era digna. No era ni marginalidad ni indigencia. Lamentablemente, hoy tenemos casi el 60% de pobreza. Y hay millones de niños que no comen. Me resulta muy difícil hablar de esto porque me conmueve. Muy terrible, sí. Y me parece una vergüenza que un país como la Argentina... Sobre todo con un país tan rico. Por eso. Tenga criaturas que van a ser desnutridas, ¿no? Es algo inconcebible. Pero fue un proceso, fue un proceso. Lo malo es que los autores de todo eso continúan, siguen. Sí. Pero fue un proceso, por eso. Fue un proceso, ¿no? Sí. Tiene, digamos, tenía movilidad social ascendente. Tiene una educación pública modelo, modelo a nivel mundial. Tenía una salud pública igual. Tenía un nivel cultural medio muy alto la Argentina. Muy alto, sí, sí. Todo eso lo hemos ido perdiendo. Y es como que no fuimos conscientes de que íbamos perdiendo todo eso. Y llegamos a este punto, que es una decadencia tristísima. Tristísima. A mí lo que no me gusta, no me gustaba antes y no me gusta ahora, es que desde las máximas posiciones de poder, se utilice el agravio, se estimule la belicosidad, se denigre, se insulte, exacto. Se estimule la confrontación, la confrontación, la fragmentación. Entonces yo digo, y ahora ya es, hay fanatismos de ambos lados. Sí. Y yo observo eso con una enorme tristeza y con el convencimiento de que eso es el tiro final, es el tiro en la nuca. Digamos, eso nos va a destruir del todo. Yo digo, la Argentina es un barco que está escorado desde hace bastante tiempo, que tiene, este, que le entra agua por todos lados, ¿sí? Y arriba de ese barco estamos todos nosotros y en lugar de ocuparnos de eso, nos estamos matando entre nosotros. Entonces yo quiero vivir en un país, o querría vivir en un país en el que cualquiera tenga derecho a decir lo que tenga ganas de decir y lo que piensa. Yo noto que eso pasa ya incluso a un nivel más horizontal. Desde ya que pasa, la cultura política lo impuso, pero hoy, no sé, un actor hace una declaración y salen a matarlo. Cuando esa declaración de pronto no es tribunera, no le falta el respeto a nadie, no le falta... Bueno, puede estar equivocado. Simplemente no es afín al gobierno. Puede estar... O sí. Puede estar equivocado. Sí. Perfecto. Pero este deporte de salir a matarlo, de que el que no piensa como yo es mi enemigo, es enemigo de la nación, enemigo de la patria, enemigo del pueblo, no importa el signo ideológico que lo... ¿Y cómo es en otros países? ¿Cómo es en España? Mira, en España hubo una guerra civil, murieron un millón y medio de personas y después tuvieron una dictadura que quizás es la más vergonzosa del siglo XX. De 42 años de franquismo. Y después, cuando murió Franco, fueron al sistema democrático e hicieron el famoso pacto de la Moncloa. Ah, sí. Yo digo... Porque vos dijiste algo muy cierto recién. Revisando la dirigencia política, tanto los que están en funciones, en diputados, en senadores, incluso en el Poder Ejecutivo, en los liderazgos de los partidos, es gente que ha estado desde los 40 años de democracia que tenemos, han estado siempre. Y todos hablan como si nunca hubieran tenido nada que ver. Sí, sí. Y como si tuvieran la solución a los problemas que ellos mismos, en muchos casos, han generado. Por supuesto que hay una responsabilidad de la sociedad también porque hemos elegido lo que hemos tenido. Entonces, es hora de que todos bajemos los decibeles, bajemos la soberbia, bajemos el fanatismo, porque es perentorio encontrar soluciones. Es urgente del tema que hablamos del hambre, del tema de la vivienda, del tema de la redistribución de la riqueza, la educación. Es importantísimo. Esos países que nosotros hoy envidiamos, lograron establecer políticas de Estado, acuerdos sobre cuatro o cinco cuestiones innegociables. Después, se pelean, piensan distinto. En España, hay gente que piensa de manera antagónica, pero hay cuestiones que no se discuten. Es decir, se respeta el sistema. Se respeta el sistema y se respetan ciertos valores que hacen a la convivencia y a la manera de... Pero a Pedro Sánchez le dan... Por supuesto, pero eso no está mal que le den. Eso es la democracia. Claro, no está mal. No está mal. A mí me hicieron una pregunta el otro día. Dije, no, no digo nada. ¿A vos no te gustaría vivir en un país donde vos puedas cuestionar al presidente y que nadie te ataque? Pero claro que sí. ¿O te denigre? ¿Eh? ¿O te agravie? Es lo menos que podemos pedir. No, iba a comentar que el otro día me hicieron un comentario. Yo dije, no, no, no. No digo nada en contra del gobierno, de este gobierno porque toman represalias después. Sí, te leí. Yo dije, pero es terrible. Uno debe tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra. Sí, pero más o menos. Sí, si no piensas. Da un poco de miedito. Sí. Aquí el presidente ha estado acá dos veces y fue muy amable conmigo. Sí. Muy amable. Sí, pero ha sido una práctica... Lamentablemente ha sido una práctica común en la Argentina, ¿eh? ¿Tú querrías decir algo? A lo mejor no te animas a hablar. No, mirá, yo... ¿O no te gusta la política? Toda la vida... No, no, sí me gusta. Tengo mi opinión sobre lo político, sobre lo social. Yo soy de los que piensan y que un artista no tendría por qué estar opinando políticamente, públicamente. Lo pensé toda la vida, no de ahora. Sí tengo mi opinión política. Uso mi voto. Para mí el voto es secreto, puede ser antiguo o no. Sí, sí. No me dedico a la política, sí. Sé de política, sí tengo mi opinión formada. Lo que más quiero es lo que dice Oscar, es que mi país salga adelante. Lo que quiero es de toda la vida. Sé que esto no es de ahora. Sé que son consecuencias de un montón de decisiones que se fueron tomando y que todos somos culpables también porque somos los que fuimos eligiendo esto. Me da mucha, mucha tristeza que haya chicos que no tengan para comer porque, de hecho, no sé, nunca lo cuento. Desde siempre me preocupó y me ocupé a mi manera y desde lo personal, desde lo propio con mis cosas, de ir a ayudar a un hogar, de ir, no sé, al tercer cordón de La Matanza y ver chicos que están viviendo al lado del Siamse con montañas y cordilleras de basura que no tienen nada, con un merendero de llamadar que me encantaría, que si lo pueden ayudar sería bárbaro lo que hacen ahí. Chicos que ni saben cuándo cumplen años, ni quiénes son su papá, ni que pasan situaciones horribles. Digo, pero me preocupé y me ocupo. Ahora, hablar de política y manifestarme no puedo hacer nada. Yo puedo manifestar algo que después, como decís vos, hoy está tan dividido todo que uno va tras sus ideales nada más y no le importa otra cosa que eso, ¿no? El bien común. Es que, ¿por qué? No lo hice antes, lo voy a hacer ahora, que termina siendo una agresión constante y horrible para un actor, que simplemente yo soy eso, soy un actor y un ciudadano que quiere lo mejor para su país, pero que se dedica a actuar. No estoy haciendo política, no me estoy... Si me dedicara a eso, sí opinaría públicamente de la política. Pero los gobiernos siempre se han metido con los actores, ¿eh? ¿No es cierto? La cultura, los actores. A mí me levantaron el programa dos veces, estuve prohibida. Y que es un programa donde comés, almorzás, la gente opina libremente. ¿Por qué te van a levantar un programa? ¿Por qué? Es un acto desagradable, feo. Y bueno, porque... Eso no es la democracia. Porque es un acto de censura. O sea, sí. La censura. Lo que está pasando con el Instituto de Cine, por ejemplo. Es fuerte. Yo creo que nosotros también, que sería una locura, una locura no revisar las cosas que han pasado en la Argentina. Me parece una cosa espantosa el que no tiene capacidad de crítica. Y realmente, estábamos muy mal, pero yo siento que algo de esto es demasiado. Hay algo que es demasiado. La palabra que me parece es, es demasiado. Como si dijera, no nos merecemos tanto. Es como el médico. Estamos enfermos, pero tratame bien, ¿no? Si nos tenemos que curar, salir adelante, tratame bien. Tratame con amor, si estoy atravesando un momento difícil. Sí, sí. Porque estamos todos necesitándonos, porque estamos... En partida, claro. Entonces, es como el médico, decímelo y tratame con amor, porque yo no tengo, personalmente, una culpa muy directa. Es decir, sí, soy ciudadana, voté por ahí mal, estoy equivocando, lo que quieras. Pero, por favor, más amor. Por favor, digo. Y no tanto ataque, ni a la cultura. O sea, yo no... El Conicet, puede que anduviera mal. La libertad de opinar. Ah, y además no quiero más que se identifique a un biólogo como un ñoqui. Sí. ¿Dónde viste un biólogo millonario o un investigador científico millonario? Es decir, que estén malas instituciones, revisemos las instituciones, sí, revisemos el INCA, revisemos todo. Cambiemos, achiquemos con amor y no señalando. Con respeto. No tirando el chico con el agua de la bañera. Exacto. Un actor, un artista, un científico, un ñoqui. Sí. No, 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 pero hermano, o sea, ¿sabés la cantidad de actores que hay? Somos conocidos muy pocos, ¿no? El resto de los actores, uno diría que... A ver, Emiliano iba a decir algo. Perdón. Nosotros, vos te diste cuenta cuál fue la última vez que nos unimos como país. ¿Se acuerdan? Fue hace poquito. Un mundial. El mundial del fútbol fue creo que el momento más lindo. Qué hermoso. Sí, pero es engañoso eso, Emiliano. Perdóname. No, no, está bien. Pero fue hermoso. Es hermoso. O sea, vos... Pero tampoco hay que pedir tanto, digo, porque ese fue un sentimiento colectivo de unión. ¿Sabes lo que yo rescato? No solo la emoción por el fútbol, la selección, sino que hubo gente que se volvió a ver de los familiares que estaban enfrentados por política y eso... Pero Emiliano, la gente no puede vivir, no le alcanza la plata, no les alcanza. Lo sé. Son costos increíbles. Un millón de pesos cualquier cosa. Sí, no lo sé. Es terrible. No me sorprendo. Yo vivo en Europa. No, no, no. Está igual de caro acá. Está igual de caro acá. Está igual de caro acá. O más caro acá. Sí, pues vengo de estar ahí. Sí, sí. La comida, la alimentación. Un cafecito. 2.850 pesos. La luz, el gas, el agua. No, no, no. Los cielos pago, eh. ¿Quién nos llevó a esto? ¿Quién nos llevó? Una locura. ¿Quién nos ha sido loco? ¿Cuál ha sido la locura que nos han llevado a esto? No. Ha sido gradual. Ha sido gradual. Ha sido gradual. Ahora estamos tocando fondo. Yo estoy en contra de este gobierno. Yo estoy en contra cuando se hacen las cosas mal. Exacto. Cualquier gobierno. Que sea izquierdo o derecha. Obvio que yo también quiero que nos vaya bien. Que sea el que esté que se ilumine y que nos vaya bien. Pero, por favor, un poco más de piedad porque está difícil. Pero hay un deporte de la confrontación salvaje y de... Sí. Eso se instaló, no es nuevo. Ya viene. No se ve bien la 9 de julio. Terrible, eh. Es muy preocupante. Sí. ¿Quién me decía que me puso un cartón usted? A los péretes. Ahora los hago. ¿Comieron algo de todo esto? Sí, sí. Llegamos a comer de sobromillo. Muy bien. Bueno, no tengamos miedo de opinar, chicos. Hay que tener libertad para opinar. No tengamos miedo. Si vos sos de izquierda, yo te respeto. Respetame vos también, eh. Sí, sí. No sucede eso igual. No pasa. Sabía que cuando compras las riquísimas tapas para empanadas, pastas y tortillas Oralí, vos estás ayudando a ayudar. Locutora, por favor. Desde el 2020, Oralí colabora con 100 comedores comunitarios por semana y, junto a un gran número de artistas, impulsa una ley en el Congreso para terminar con el hambre en la Argentina. Oralí, la calidad que vos te mereces, pero ojo, al precio que vos querés. Hay que agradecerle al señor de Oralí. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan, chicos? Pásenme el nombre, si se acuerdan. Que manda todos los días, creo, o no sé si, provee de comida de pastas a la casa del teatro. Ah, mira qué bien. Así que hay que agradecerle mucho. Han venido varios actores y lo menciona. Qué verdad. Ya podés vacunarte en la provincia de Buenos Aires. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, yo me he sentido abandonada con el tema del dengue. No sabía si vacunarte, si existía la vacuna, si te hace bien. Yo no sé qué hacer. Yo soy una mujer grande y tengo todos los riesgos que tiene cuando ha vivido mucho. Y yo quiero saber si yo puedo vacunarme. Nadie me sabe si. Algunos me dicen que sí, otros no, no, no te vacunes. No, es verdad. Algunos dicen que sí, otros que no. Ya averigué por mis hijos. Es terrible. Está dividida la opinión. Esos algunos son médicos. Sí, 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 a médicos. El pediatra de mis hijos. ¿Qué te dicen de los hijos? No, el pediatra me dijo, espera, no lo vacunes. Si llegan a tener, obviamente, hay que ver cuál tienen, porque hay cuatro tipos de dengues. Lo loco es que ahora... El uno, el dos, el tres y el cuatro. Tengo una amiga que le dijeron que sí, vacunate, una médica. Porque aparentemente, eso que dicen que, bueno, se van después de la temperatura, aparentemente se están haciendo más resistentes. Como que no se sabe cuándo se termina. Sí, es verdad. No es que ahora se sabe que, bueno, porque baja a 14, en 10 días se van. ¿Viste? Ahora vienen las lluvias. No sé. A mí también el dengue me tiene... Perdón, el señor de Oralí se llama Julio González. Hay que decir cuando alguien es... Por supuesto. ...generoso, ¿eh? Muy bien. Ya podés vacunarte en la provincia... Ya lo dije, de Buenos Aires. A ver si es verdad, ¿eh? Con la campaña de vacunación antigripal 2024. Mirá. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Siempre se la toman con los actores cuando opinas, ¿viste? Que siempre hay gente que, ah, no, no, este es... No, bueno. Es una persona, es contraria a nuestro gobierno. No te importa nada tal cosa, no te importa nada otra, o sos un tibio, o sos... O sea, no, no, no. Hay que tener la ley. Por eso, cada uno tiene que hacer lo que siente. Eso es lo que pienso yo. Por supuesto, por supuesto. Pero si no tuviéramos una cultura de tanto fanatismo, no pasaría nada. En la intimidad, si llegas a hablar de política con ciertas personas, te peleas para siempre. Está, pero lo que vos decías es referente a la profesión nuestra. Sí. Digamos, si no hubiera el fanatismo que hay, ¿sí? Que no es nuevo ni es de ahora, no habría ningún problema en que uno dijera... Ah, no, no, está bien. Porque antes que actor sos ciudadano. No, bueno, sí, sí, claro. Por supuesto que también tenés el derecho a no hablar. Claro, yo antes de que... Y como fuera, dudalmente, en ascenso de la agresión... Pero si no fuera que te salen a matar, el otro bando sale a decapitarte... Sí, sí, sí. Sería más sencillo... No, yo contaba esto desde que arrancó el 2016 y me preguntaban de política, no, no. A mí me molestan los que cobran por hablar bien. Bueno, sí. Los que están al servicio, ¿no? Totalmente. Al revés. En las redes, en la televisión. Y también siempre... Que por hablar mal también se cobra. También se cobra, sí, es cierto. Y cuando yo era chica también ibas a comer a lo de los abuelos. A veces te decían, no hablen de política. Política ni religión. No, peronista, antiperonista. Ni fútbol, en algunos casos. No había redes y no había tanta facilidad para enterar. Las redes son muy desmedidas. Son muy desmedidas. No, ya sé, pero las redes son más difíciles. Son muy desmedidas las redes. Es un fenómeno nuevo que antes no existía. Son desmedidas en el agravio y en lo contrario del agravio. No me sale la palabra. El halago. Es desmedido el halago. Es desmedido el halago a veces cuando alguien me puede decir, en mi caso personal, me reí tanto, viene Dios y venís vos porque hiciste reír a mi viejo que estaba pasando el lío. Pero ah, es mucho lo que me estás diciendo. Y capaz que por algo que no gustó o algún comentario de algún artista, literalmente dicen que lo apedreen en la plaza más cercana. No, sos el culpable. Hablamos demasiada policía porque es un mundo muy particular también de las redes. Por eso, pero gana terreno y se levantan muchas informaciones a partir de lo desmedido de la opinión de cualquiera en cualquier circunstancia y la gente está muy agresiva en las redes también. Yo noto lo agresivo que él hablaba en la política y en las ideas contrariadas. Hay una cosa que es lo más importante que todo, que es lo que más vale, que es el voto. El voto. Tal cual. Esa es la fuerza del ciudadano. Sí. Los pueblos también se equivocan. El voto. También votar. Los pueblos se equivocan también. El pueblo más culto de Europa votó a Hitler. Entonces... ¿Cómo? Perdón. Es importante el voto, pero el pueblo no... Él dice que los pueblos se equivocan. El pueblo más culto de Europa votó a Hitler. Ah, ah. Sí, claro que los pueblos se equivocan. Por supuesto. Es de demagogia populista decir que los pueblos nunca se equivocan. Exactamente. Que hubo aquí alguien que lo dijo. La verdad es que sí se equivocan. Exactamente. Porque si no... Bueno, la historia de la humanidad sería la historia... La política sería la historia del progreso. Y ahora estamos involucionando a nivel global, ¿eh? No solamente aquí. Exactamente. Al año 30 o 35. Yo como le dije al presidente que estaba sentado acá... Con Putin, con esta gente... Ay, perdón, que lo interrumpí. Le iba a comentar que el presidente estaba sentado aquí a mi derecha y le dije que no quería irme de este mundo sin ver a la Argentina. Yo lo vi eso. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Mira, en Madrid lo vi. Lo viste. Lo vi. ¿Y qué te dijo él? Te prometió que... Sí, me dijo... Sí, lo va a ver reconstruida. Lo va a ver reconstruido. No fue la palabra reconstruida. No me acuerdo cuándo fue la palabra. ¿Eh? Florecer. ¿Y qué sintió cuando le dijo eso mirándola a los ojos? Yo pensé... ¿Le creyó? Sí, sentí que me decía la verdad, sí. Yo me emocioné hasta las lágrimas. Y él se emocionó también. Yo pensé que me decía la verdad. Bueno, él puede creerlo. ¿Eh? Él puede creerlo... Sí, 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 lo cree. Profundamente. Convicción. Sí, sí. Pero bueno... Qué difícil es. Uno tiene miedo de opinar. Qué terrible es tener miedo de opinar, ¿eh? Es terrible. Cuando mayor responsabilidad tiene la sociedad, creo que las cosas mejoran. Recién hablaban de que sentimos que siempre están los mismos. Sí. Y dejemos de echarle la culpa a los que estaban, a los que vienen. Sí. Hay que tomar mayor responsabilidad. Y mayor rebelión en el aspecto, no de la agresividad y la confrontación, pero en el de preocuparse en la votación, en el de quejarse de que no hay candidatos, en el de buscar gente con ideas, en el de si vos crees que tienes una idea presentada... Pero bien, pero el voto por supuesto que es la herramienta fundamental. Claro. Claro. No es un cheque en blanco para que... Exacto. Una vez que ganaste, haces lo que querés. Claro. El ciudadano también tiene que decir, no, 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 perdón. Yo no te voté para esto. ¿No? Esa es la responsabilidad también que yo... Y también la... Los que han robado que vayan presos. Y también la... ¿Cómo se ha robado acá en nuestro país? El revanchismo. Es una cosa horrible. ¿No? ¿Qué pedido que los últimos cuantos años? ¿30? Sí, sí. El país rico que sigue estando. O sea, imaginate lo que roban, que sí, que han robado todos estos años. Sí, sí, sí. Y el país continúa. O sea, es terrible, terrible. Y lo que pasa es que ahora me parece que... También... Yo creo que... La justicia muy bien. La justicia muy bien. Yo creo que... Yo no pido tanto. Bueno, un poco. Un toque. Lo que sí la ciudadanía tiene que practicar, pero además tiene que exigirle a la clase política moderación. Sí, sí. Razonabilidad. Respeto. 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 Sí. Y dar el ejemplo. Sean del color ideológico que sean. Totalmente. Y dar el ejemplo porque si... Y no estimular y fogonear el enfrentamiento y la fragmentación. Vos no mandarías al colegio de tu hijo, escuchando que un director hable con un nivel de violencia, que dirías, no, esto no... Claro. Yo aspiro a que se acabe el hambre. ¿Vos qué deseas para la Argentina? Sobre todo. Sí, sobre todo. Que se acabe el hambre. Es decir, que esos chicos que... Por ejemplo, yo la experiencia personal que tengo, que hoy los veo, que no tienen para comer, que no tienen para vestirse, tengan. Obviamente tengo hijos y veo y puedo imaginar qué pasa en esa situación. Y que haya trabajo. Yo pienso en los millones o miles de personas que están dejando afuera, que están echando, despidiendo. ¿Dónde va toda esa gente? ¿Dónde va? No hay trabajo. Es tremendo. Es bravo. Es bravo. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Debe ser terrible manejar un país como la Argentina. Debe ser muy, muy bravo. ¿Cómo estaba la comida? Muy rica. Y no te digo cómo van a estar los panqueques. Estamos esperando los panqueques. No, pero para eso... Ahora me vas a contar... Ah, perdón. Sí, sí, dale. El panqueque es para vos, tengo entendido. Porque nosotros tenemos budín de coco, pero no creo que lo vayan a tirar. Flan de coco. Flan de coco. Sí, señor. Ahora viene. Cuando te duele la panza, te cambia el humor. No te sentís vos mismo. Ser tal compuesto. Locutora y tape. Alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Ser tal. Mirá. Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. O como Carolina, que se anima a ir por más a pesar de los nervios. O como José, que calcula para diez cuando son tres. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, ser tal compuesto actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Ser tal. Te quiero preguntar, ¿cómo? Te quiero preguntar, ¿qué es Bellas Artes? Ah, muy bien. Ah, pa. Ah, qué jugadora. Qué jugadora. Qué jugadora. Qué jugadora. Qué jugadora. Qué pase. Qué pase te hizo, ¿eh? Porque cada uno de ustedes tiene interés en venir. Porque cada uno de ustedes tiene interés en venir. Porque cada uno de ustedes tiene interés en venir. A ver. Uy, qué rico. Mirá lo que le he preguntado. Bien. La serie Bellas Artes. Que es de la... Sí. Que es de la factoría de Gastón Duprat y Mariano. Ay, qué talentosos son estos dos señores, ¿eh? Yo hice el ciudadano ilustre, luego hice competencia oficial y ahora hago esta serie. Gastón Duprat y Mariano. Sí. Que tiene el tema del hermano, ¿no? Sí. Y escrita por Andrés Duprat, que es el hermano de Gastón. Sí. Y que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y esta va del mundo de las artes plásticas, sobre todo del arte contemporáneo. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Me encanta. Pero hay algo que... Es maravillosa. O sea, vos sabés que uno tiene firmado por contrato que tiene que salir a promocionar una película o... Y a veces uno lo hace porque forma parte del trabajo. ¿Te habrá pasado alguna vez? Sí, sí, seguro. A mí me pasó que la película la ves primero en privado y no cumple las expectativas que vos tenías. Y después tenés que salir y igual hablar bien de la película, ¿no? De defenderla. Porque bueno, de eso se trata. No vayan a ver esa película que hicimos porque es espantosa. No, no, no. El director se equivocó en esto, en esto y en esto. Sí, la edición. Bueno, en este caso, en este caso, esto superó lo mejor que yo podría haber imaginado. Yo estoy orgulloso de la serie. Es maravillosa. Cuando a mí me dijeron que iban a hacer cuál era el tema, dije, bueno, porque el arte siempre aparece en las cosas de ellos, en el hombre de al lado, en el ciudadano ilustre, mi obra maestra, competencia oficial. Pero en este caso, escrita por Andrés, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Ah, sí. Pero hay que aclarar, porque el título puede llamar a engaños, que no es ni solemne, ni para eruditos, ni para los aficionados a las artes plásticas, para nada. Y que tiene muchísimo humor, es humor ácido, corrosivo. Ah, sí. Sí, cítrico, que le digo yo. Sí, muy de Dutracón. Sí, muy de Dutracón. Y que, bueno, me hace muy, muy feliz. Qué talentosos son. Qué talentosos son. Además, conmigo son muy generosos, porque ellos me incorporan a mí al proceso creativo desde el primer momento. Es decir, desde el embrión. Me cuentan la idea. Ah, perdón. Después se hace una síntesis, digamos, de lo que puede ir ocurriendo. Lo conversan conmigo, me proponen que me escuchan, me preguntan. Luego los primeros bocetos de guión, lo mismo. O sea que estoy muy, como te por decir, implicado desde el primer momento. Vos hiciste con ellos el Ciudadano Ilustre. El Ciudadano Ilustre y competencia oficial. Y competencia, sí, sí. Sí, tenemos un alto grado de complicidad. Nos llevamos muy bien. A mí, yo adoro trabajar con ellos y afortunadamente ellos adoran trabajar conmigo. Qué lindo escucharte hablar así de un estreno y... No, estoy... Es hermoso. Qué lindo momento. Yo no pude ir, qué lástima. El lunes hicimos la presentación en el Malva y me decían... Estás... Antes, ¿no? Venía gente del medio y gente a mí me decía... ¿Estás contento? Y le digo, estoy orgulloso. Se te notan los ojos. Estoy orgulloso, no solo contento. Qué bueno. Vestido de smoking muy elegante. Es muy elegante, señor. No, era un saco de smoking, pero tenían pantalón jean. Bueno, bueno. Eso te da más elegancia. Más cancherismo. A ver, ¿qué pasa, Jimena? ¿Qué pasa, Jimena? Adelante, Jimelita. Perdón. Tus deseos son órdenes. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno. Así que tenemos panquequito calentito, recién hecho. ¡Guau! Ya lo vamos a probar. Voy a probar el pan de coco. Me parece muy bien. Están para comer. Bueno, los tres. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Tenemos todos. No, bueno, buenísimo. Me alegro. Muchas gracias. Puedo contar ahora, que también no me acordé, que ahora en mayo se estrenó una película que hice con Diego Capusotto, dupla hermosa, insólita, y con la negra Fletchner. Promete, promete. ¿No? O sea, Capusotto, Fletchner, y yo, y Alejandro Müller, y de Néstor Montalbano. ¿Cómo se llama la película? Las Corredoras, y está ambientada en el año 50. Yo vine con Montalbano. ¿Ah, sí? Sí. Es una película como de época, digamos. Es un homenaje al cine. Es un homenaje al melodrama. ¿Para entrenarse ya? Ahora en mayo. Ah. Es un homenaje al melodrama, es un homenaje... ¿Quién me dijiste? Néstor Montalbano. Ah, Montalbano. Pero, nada, le quiero mandar un beso a todo el elenco. Me hice una peli con Jorge Marrale, que se llamaba Cómplices, de Néstor Montalbano. Totalmente. Sos muy buena actriz, Carola Reina. Ay, gracias. Sos muy buena. Gracias. Yo te he visto hacer cosas tan divertidas. Y por eso la llamé y la dirigí. Esa es tan ingeniosa. Me tuviste de compañía. Gracias, mi amor. Tengo que ir a una pausa, ¿no? Me estás pidiendo desesperadamente. ¡Corte! Como el bolero. Así que nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Y vamos a comer esto, que debe estar riquísimo. No. Este panqueque. Adelante. Adelante. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Ricciardi te paga hasta 75 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Con Día, llegas. Hasta el miércoles 17, azúcar día por un kilo a 790 pesos. Y rabiales varios sabores día por 500 gramos a 950 pesos. Y también segundo al 50% en atún, caballas y sardinas de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y LabDía. Con Día, llegas. ¿Hasta cuándo te quedas, Oscarcito? Mira que te digo, Oscarcito. Vine por una semana. Vine por una semana. ¿Por una semana nada más? Sí, sí, vine a promocionar esto. Mirta, ¿qué te quieres? Lo que pasa es que allá también, o sea, el estreno de la serie, aquí es por Star Plus, allí es por Movistar, que es Movistar Plus también. Pero es en toda Latinoamérica por Star Plus y allí por... Es el mismo día, hace dos días que está disponible. Y ya me están mandando WhatsApp de notas. Yo hice prensa antes, hicimos el yanque de prensa y todo, pero bueno, ahora con la serie en el aire van a empezar a salir. Entonces, ayer y antes de ayer era enloquecedor, porque me mandaban WhatsApp de acá, de tenés que ir a tal lugar, a qué hora te pasa a juzgar el coche. Pidieron una nota de tal sitio, ¿te parece? No sé qué. Y me mandaban de España. Ah, no, fuiste un gastro. El 25 estás disponible para una nota, no sé qué radio. Sí, claro. O sea que yo llego allí y tengo que también mover un poquito. Los sueldos son parecidos a los nuestros, a los que se pagan acá, los calles, en España. Yo no sé cuánto se está pagando acá, porque no trabajo acá desde hace tiempo. Claro, hace mucho que no. Allá depende, por supuesto, como en todas partes. Claro. La nuestra es una profesión muy irregular en ese sentido. Porque la gente... Todo lo que quiere ganar el artista es... No, pero aparte no todos los artistas cobran lo mismo. Exacto. Pero normalmente, digamos, las series se pagan muy bien. ¿Pero la gente te conoce por la calle, por ejemplo? ¿Te reconoce? Hay gente que igual ya me conocía, porque hubo pelis que fueron muy exitosas. Relatos salvajes. Claro, claro. Sí, sí. El ciudadano ilustre. Toc Toc, que la hice allá con actores y actrices españolas. Esa es la que más han visto, porque además es muy popular. Qué fenómeno, Toc Toc. Y ahora tengo dos series en la plataforma más vista. Sí, sí, sí. ¿Y publican comentarios sobre Argentina en los diarios, por ejemplo? Muy poco. Muy poco, ¿no? Sí. Muy poco o nada. Y lo que te preguntan, los que te preguntan... Porque hay algo del argentino que cree que todo el mundo está pendiente, ¿no? Entonces le va a ir una pregunta muy como, ¿cómo nos ven? No, no nos ven. Así es lo que preguntaba. No están pensando en nosotros. Tienen sus propios problemas. Pero los españoles tienen... España tiene un vínculo muy potente con Argentina, recíproco, ¿no? Desde hace muchísimas décadas. Y entonces, para ellos Argentina es lo que era. Un país riquísimo, no rico. ¿A vos te duele irte? Riquísimo. ¿Te duele irte de la Argentina, haberte ido? ¿Te duele? Sí. ¿Lo sentís acá? Si hubiera estado... Si este fuera el país que yo conocí, en el que me formé y me crié, yo no me hubiera ido. ¿No te hubieras ido? No. Me fui porque ya no lo era y yo lo pasaba mal. Yo no podría vivir fuera de Argentina. Mi padre era español, pero yo no podría vivir fuera de Argentina. Allí lo que te preguntan es, ¿cómo es posible que la Argentina esté como está? Sí, es verdad. Y la verdad es que no lo pueden entender, porque para ellos todavía es aquella Argentina que, por otra parte, podría serlo, digamos, los recursos naturales existen todavía. ¿Sí? Mirá la inmigración española que vino acá. Impresionante. La italiana y la de Europa del Este. Sí, sí, sí. Bueno, y la verdad es que a uno le cuesta explicar. Porque necesitaría una semana, un monólogo de una semana para intentar explicarte algo que ni nosotros podemos... Bien explicado. Igual la Argentina tiene ese, qué sé yo, viste. Hay algo que, bueno, igual porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Los argentinos, los argentinos. Y sí. ¿Me querías contar algo? Sí, para atento a lo que hablaron los chicos también y que a veces los actores tenemos el trabajo de promocionar nuestros propios trabajos. Vaya la redundancia. Este... Bueno, quiero decir que va a salir una película prontamente que ahora seguramente viajará a algún que otro festival que lo va a decidir la producción. Iba a decir filmé, pero ya no se filma más. Gravé en digital una película que se llama El beso de Judas, que es... ¿Cómo se llama? El beso de Judas. El beso de Judas. Exactamente. Es una película policial, dramática, bastante oscura, donde el productor apeló mucho a actores que han hecho comedia para que hagan papeles dramáticos. Atento a un gran cartel que había en Estados Unidos que cuando decía, cuando busques un actor dramático primero agota la lista de los cómicos. Y es una película que trabaja Casero, que hace un policía extraordinario. Campi, Martín Campilongo también, papel dramático. Y yo soy una persona muy oscura también, muy fuera del humor. Y la verdad que es una linda experiencia volcarme a lo dramático, volver por lo que empecé y que nunca terminé de plasmarlo porque la gente me identificó con el humor. Ah, claro. Entonces, quería... Está buenísimo. Está buenísimo. Estamos viendo ahí el editor. Estamos viendo las imágenes, el editor la puso. Corrá hace poquito. Así que bueno, gracias. El productor se llama Martín Marfi, pero no... Él bancó toda la película. Él la costeó él, un sueño desde hace muchos años. Él escribe, es periodista y le gusta el policial. Así que bueno, le deseo suerte a la película. Tuve la experiencia de verla hace poquito y me gustó muchísimo. Ver a mis compañeros y verme a mí en ese rol en esta nueva etapa de mi carrera. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Qué bueno. Gracias. ¿A quién te gustaba imitar, Freddy? En realidad, a mí la imitación me gusta, pero no me gustaba imitar políticos. Nunca. Y era lo que más me pedía. Claro. Lo que más te pedía. Porque casualmente dividía y fracuraba en dos. De la Rúa lo hacía muy bien. Dividían la gente que me seguía por su espíritu visceral de decir, ah, pero este te está tomando el pelo o este habla a favor o lo hace en contra. ¿Vos no tenías más pelo o te afeitaste? Me bautizaron con ácido hace muchos años. Pero sí, tenía pelo, pero me sirvió mucho para las caracterizaciones. Claro. Y la peluca calza como loco. Va como ñapi. Y entonces sí, sí. Pero los políticos nunca me gustaron imitar. Después sí. Pero te sale mal igual. Pero el cómico es medio bufón y le encanta la parodia y la imitación para... Tengo que hacer unos pénetes, disculpen. Bueno, adelante. Tomen un cafecito ahora. Yo no tomo café si querés. No siempre cabrales. Para que puedan salir con más tranquilidad a la calle, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está reforzando el orden y la seguridad en todos los barrios. Locutora E.T., por favor. Gobierno de la Ciudad, mirá. Se reforzó la presencia policial y se intensificaron los operativos de limpieza en toda la ciudad. Para que vos y los vecinos de todos los barrios puedan vivir mejor. Conocé más sobre los operativos de seguridad y limpieza en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad. Buenos Aires, Ciudad. Vamos por más. Qué lástima. Ay, qué lástima. Ay, sí. Necesitas flexibilidad articular, existencia, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Locutora E.T., por favor. Nuevo Curflex triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, volvé a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes, cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex triple acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Qué lindo programa hicimos, chicos. Buen libro. Sí, muchas gracias por invitar. Distinto a todos. Distinto. Muy lindo. Muy lindo. Estamos tomando un riquísimo café de la planta de café, el clásico paquete dorado. Todos nuestros invitados llevan productos para disfrutar en sus casas. Y mandamos un besito a Martín Cabrales. Martíncito que lo queremos mucho. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontra todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arroba laplantadecafé.ar. Esta noche brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut, un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Callejón del Crimen Extra Brut, un gran espumante producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Néstor, no se podría hacer televisión. ¿Está bien en el aire? Muy bien. Felicitamos a Barujel que cumple 90 años acercando las últimas tendencias en arquitectura e interiores. Muy bien, muy bien. Los saludamos. Nos tenemos que ir. Qué lástima. Yo brindo por la fortaleza que hoy me ha regalado para ver la vida de otro lugar. Gracias. No sé si hay que brindar, pero quería señalar que te deseo lo mejor por lo que te escuché y porque si bien lo que vos me decís, todavía no hay una cura, yo creo que la cura está en vos y en el esfuerzo que seguís haciendo radio, haciendo televisión, me has dado un hermoso ejemplo de vida. Salud. Brindamos por Emiliano. Salud. Muchas gracias. Salud. Emiliano, por vos, querido. Gracias. 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 Martínez. Muchas gracias. Luis Martínez. Un placer. Amoroso, es amoroso. Gracias Mirta. Freddy, este beso para vos queridos. Gracias por acompañarnos. Y nos ven, si quieren, nos ven mañana de vuelta, ¿eh? En Almorzando con Juana, especial de Mirta, hasta la chique. Ay, no sé dónde me criticaron. Déjenme vivir tranquila a esta altura de mi vida. Estoy feliz haciendo esto. Mi nena, mi nena, que es mi nieta, se fue de viaje. Bueno, Nacho me dijo, Amu, antes de ofrecérselo a otra persona, ¿quieres hacerlo vos? Sí, quiero hacerlo yo. Ay, qué bueno. El físico me da, che. Y la cabeza me da también. Oh, bravo. Señores, no se paren, no disfrutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratas. Si te ven mal, te maltratas. Si te ven bien, te contratas. Los espero mañana en el horario de Juanita. Y a ustedes muchísimas gracias con este beso enorme. Recuerden que este programa trae suerte y la chiqui también. Chao, hasta mañana. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías.